...conferencia de prensa, agradeciendo como siempre el apoyo que me brindan para dar a conocer sobre mi trabajo legislativo. Hoy quise distraer su atención para hablarles de un tema vital, importancia para nuestro futuro y el de las generaciones venideras, la reforma de la fracción 1 bis del artículo 119 de la Ley General de Salud en materia de cultura del agua, cero uso de papel e impacto ambiental en las instituciones de salud pública. El agua es la esencia de la vida, un recurso que fluye a través de cada ser vivo, conectándonos a todos en un ciclo eterno de renovación y sustento. Sin embargo, este preciso líquido se encuentra en peligro debido a nuestras prácticas insostenibles y al consumo irracional que ha llevado a la sobreexplotación y contaminación de nuestras fuentes hídricas. En México, la cultura del agua debe ser más que una serie de políticas, debe ser una transformación en la forma en que cada uno de nosotros valora, utiliza y protege este recurso indispensable. La iniciativa que presento hoy busca inculcar una profunda conciencia sobre la importancia del agua y promover su uso responsable en todos los ámbitos de la sociedad. Además, el uso excesivo de papel en nuestras instituciones de salud pública no sólo representa un gasto innecesario y eficiencia administrativa reducida, sino que también tiene un impacto ambiental significativo. La producción de papel contribuye a la deforestación, al agotamiento de recursos hídricos y a la emisión de gases efecto invernadero. La producción de papel tiene un impacto ecológico considerable. Para producir una tonelada de papel se necesitan aproximadamente 17 árboles, 200 mil litros de agua y 7 mil kilovatios hora, además de varias sustancias químicas altamente contaminantes. Es hora de que nuestras instituciones de salud den un ejemplo de responsabilidad y sostenibilidad ambiental. La reforma que propongo es un paso audaz hacia un México más consciente, tal como la Cuarta Transformación nos exige. Un México donde el cuidado del agua y la reducción del uso del papel no sean sólo una opción, sino una norma. Un México donde la salud pública y la salud ambiental caminen de la mano hacia un futuro sostenible. Por eso hago un llamado a cada uno de ustedes, a mis compañeros legisladores, a los profesionales de la salud a apoyar esta iniciativa. Juntos podemos proteger nuestros recursos naturales y asegurar un México próspero y saludable para todos. Los exhorto a seguir fomentando las buenas prácticas en materia de cuidado ambiental y a que juntos sigamos haciendo una nueva historia también a legislar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.